saludos saludos buenos días a todos esos amigazos de vida aventurera saludo cordial para todos agradeciéndole que la familia va creciendo ya somos como mil tres o mil cinco por ahí gracias a dios sigan ahí dándome apoyo suscribiéndose a los que ven mi vídeo y los que están suscritos que siguen compartiendo el link y apoyándome con él me gusta y los comentarios compartiendo el link con todos sus contactos ya lo saben para adelante vamos a ver cómo nos va hoy en la pesca bueno bueno ya comenzó la pesca comenzó bueno era una tremenda lo viene y tiene que tener como casi tres cuartas lo vino esa la grave no la grave porque cuando trae inhalo para sacarla para tirarlo más lejos se pegó ella de la lombriz ahí está la primera captura del día sigan mirando señores estamos aquí en esta área pero el pez no ha querido significando solamente la guina que le enseñe temprano la mañana mientras la del lugar y me dice que pique pes está picando bien aquí pero en la tarde hasta el momento no ha picado nada por ahí llegaron unos pescadores tan activo hay en la pesca allá tenemos un padre con su hijo también pescando es muy bueno cuando el padre lleva el hijo a la pesca que todo un deporte muy sano la pesca siga mirando y la pesca se pone buena más tarde el lugar porque no ha querido picar el pez en la mañana para arriba vine al lugar donde siempre pesco aquí y me encontré con un amigo está pescando cuál es su nombre amigo mi nombre es vigilio mi nombre es vigilio ya lo saben vigilio estamos aquí estamos activo aquí mirándole su comidita a los pejecitos ya ustedes saben mi gente estamos aquí eso es ya lo saben sigan mirando ahí si la pesca se pone buena más tarde el amigo sacó una la bonita esa colita roja ya lo saben ya empezaron a jalar ella vamos con dios por delante activo mi gente que está dándole aquí vamos a chequear a ver si es bueno vamos a ver lo que está trayendo para acá vamos a ver esta pequeña va a estar trayendo para acá esa pequeñita ahí viene uno vamos a ver yo se soltó en la orilla el problema sigue mirando ahí esta no la deja ahí esta no la deja ella viene ahí a ver si es bueno o no ahí esta una piquita de cotorro miren muy buena goidita esta no esta tan grande pero esta bien goidita ya lo saben sigan mirando ahí esperemos en dios y sigan picando vamos allá venga acá y no se detenga muchachona esta aparentarse mejor que la otra vamos a ver si ve si ve que animalito esto miren si ve que animalito no se ve miren esa esta mucho mejor que la otra no la grabo colgándola porque esta el tricito de soltache miren ya miren como se soltó de fácil ya lo saben sigan mirando miren que animalito salió ahí una chapa vea gordita de muy buen tamañito no esta tan grande pero ella frita con frito verde miren eso es sabrosisimo ya lo saben sigan mirando ahí dios mediante esta tarde va a hacer la pesca ah por el amigo se estrenó con una piquito de cotorra lleva doya ahí piquito de cotorra ahí ya lo saben sigan mirando ahí que esto se pone bueno dígale que acabo de sacar ahora que vea un bagrecito de cotorra la porquería no sé si regresar lo tirarlo para afuera la plaga que está acabando con todo ya lo saben siguen mirando hace un rato se me quedó el anzuelo allá abajo y sentí que había una tilapia agarrar y me metí y don que está aquí al lado mío me derro la línea para llegar a la de ella y bajé hasta el fondo llevamos y desenganché a un grupo de anzuelos está lleno de nalos y anzuelos ahí tengo recolectando o recuperando ganchos que se han pedido ahí saqué como 20 ganchos y un bollo de nalos no la grabé porque tú sabes como yo tuve un delicado con este asunto y yo tuve que meterme en bolsa por eso no la grabé pero la voy a enseñar ahora la tilapia o sea muy buena creo que la mejor que grado está hoy es una buena chapa estaba cogida ya ya tengo una dos tres cuatro cinco y un truchito es de 352 piquito cotora y 3 tilapia ya lo saben bueno mis amigos muchas gracias por acompañarme en esta aventura recuerden siempre darle me gusta al vídeo y comentarlo y compartir el link con sus contactos la pesca no fue tan favorable hoy pero algo se cogió tuve aquí en compañía del amigo que me encontré aquí pero siempre vamos a estar por aquí activo y pg hoy no quiso comer pero vamos a ver de mañana para adelante lo que lo que hace el peje porque hoy no quiso comer así de a cinco tilapia cada uno picar un poca cosa ahora le voy a mostrar la pesca mía ahí lo tengo ya arreglado esa fue mi pesca ahí hay cinco tilapia y una lovinas estuvimos aquí en esta zona del lago muy bonito pero el pez hoy estaba como de ganoso no quería nada y así me han comunicado los demás pescadores que tampoco el pez le quería picar ya lo saben será hasta la próxima espero les ha gustado esta aventura y y y y y y y y Gracias.